¿Qué tal, David? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Queríamos comunicarnos con ustedes acerca de un documento que han emitido hace unos días y que tiene que ver sobre el suicidio, sobre todos algunos mitos que deberíamos destellar porque están dificultando trabajar en la prevención de estos episodios. Cuéntenos, por favor. El documento habla un poquito de qué es lo que pasa con la explosión actual y sobre todo desencadenado a partir de la pandemia, las implicancias que ha tenido los psicosociales sobre la sociedad y, bueno, en nuestro caso, sobre los niños y niños y adolescentes. Sabemos que en este momento, en los últimos años, la segunda causa principal de muerte tanto a nivel mundial como a nivel nacional, son suicidios, ¿no? Y esto voltea más todavía al grupo de adolescentes entre 15 y 19 años. Muchas cuestiones, muchas de estas implicancias se conmueven, se conmueven, se conmuevan muchísimos requisitos, ¿no? Con lo cual, la recomendación es poder estar atentos, ¿no? Y dar algunas pautas en principio, por eso, de elaboración de este documento, para poder tener un poquito más al claro este tema del abordaje, las más redes, de cómo vamos a poder acompañar estas situaciones, ¿no? Y también lo relacionado no solo con el suicidio, una vez que está consumado el hecho, sino también con las autoagresiones y las alarmas que pueden darnos unos adolescentes a la hora de estos padecimientos, ¿no? Claro. Doctor, también hay algunos mitos, y justamente le preguntaba eso, de que uno sostiene, por ejemplo, que hablar del tema incrementa el riesgo de suicidio, y otro sostiene, por ejemplo, que los niños no se suicidan. ¿Qué bien hay ustedes? ¿Qué hay que hacer? Bueno, a ver, son mitos, como vos lo dijiste, todo, por la evidencia científica, resulta con estos mitos, ¿no? Hay otros que dicen, quien dice que se va a matar o amenaza con eso, no lo hacen, ¿no? Como vos decías, los niños no se suicidan, porque si hay una carga genética, que es algo hereditario, no, eso no es así. A ver, hablar de suicidio con los adolescentes, con los niños, todos los contenidos obviamente adecuados a cada capacidad de discernimiento, según las edades y los contextos y las culturas, no induce a que, sino justamente el problematizarlo, puede aportar que alguno de ellos esté en ese momento con un padecimiento, o una idea, o una ideación, y que justamente pueda exteriorizarlo. Bueno, nosotros tenemos que tener que dejar la puerta abierta siempre para el diálogo, no solo en estas situaciones, sino en muchas situaciones en relación a lo emocional, la adolescencia es un momento de mucho cambio, en el cual tenemos que tratar de estar atentos y acompañar principalmente, acompañar, sostener, ¿no? Digo, los adolescentes empiezan a diferenciar, empiezan a tener su personalidad, su parácter, y se tiene que diferenciar del adulto en algún momento. Entonces, digo, pero también ese adulto tiene que estar acompañando, no tiene que estar ahí cerquita, ahí posición. Doctor, ¿ustedes han puesto la lupa acerca de si es que el suicidio, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, que es un momento muy complejo en la vida de todas las personas, el suicidio como tal afecta a todos los sectores socioeconómicos de la sociedad, o se dan a alguno en particular? Sí, tanto el suicidio, tanto en su, vamos a decir, en su multicausalidad como en su afectación, es transversal a la sociedad, ¿no? No discrimina a clase social, ni vamos a decir, ni cuestión económica, ni mucho menos, al contrario. Nos atraviesa en todos los ámbitos, no hay alguna población determinada, ¿no? Sí, como te decía antes, en el caso de los adolescentes, tal vez esto es más frecuente en los intentos de suicidio en las mujeres que en los varones, pero la concreción es mayor en los varones. El grupo más afectado con respecto a la causa del muerte por suicidio en los adolescentes es de 15 a 19 años, ¿no? Y esas son las cosas que salen de las estadísticas, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los signos a los que el entorno familiar o de amigos de una persona que potencialmente esté pensando en el suicidio, cuáles son los signos a los que uno debería estar atento? Bien. A esto agregaría también las instituciones a las cuales asisten los chicos, ¿no? Los chicos, los chicas, los clubes, los colegios, ¿no? Digo, la familia, los amigos del barrio, la comunidad en general. Hay que estar atento mucho a los cambios de humor, a los enojos repetitivos, sin sentido, a una necesidad extrema, cuando se mantiene con cierta tristeza que es persistente y constante, cuando a nivel escolar tienen muchas dificultades, dificultades graves y tienen falta de concentración. Cuando hay dificultades en la alimentación o en el sueño, en este caso sea un apetito voraz o restricción en la alimentación o insomnio o todo lo contrario, ¿no? Tendencia de sueño constante, ¿no? Claro. El aislamiento, ¿no? El estar distraído continuamente, el haberse desconectado o desvinculado de su grupo de pares, de su grupo de amigos, la sensación de soledad, ¿no? Pensamientos e ideas que sean extraños, que no tengan comunicación justamente con sus convivientes o que sea nula la comunicación, que sea chasa o nula, eso son, como decimos nosotros, banderas rojas, ¿no? Digo, signos de alerta, de alarma. Claro. Ahora, usted también ha mencionado, recién en el análisis de esta problemática tan dolorosa, por cierto, también la presencia de las autoagresiones, también como una constante y que están presentes también como señales. ¿Qué tipo de autoagresiones se producen? ¿Qué pasa ahí? A ver, la mayoría de estas autoagresiones, a veces, lo que más vamos a decir, secuestamente podemos encontrar en la consulta, es los cortes, ¿no? Los cortes superficiales, en las zonas de las muñecas, de los antebrazos, de la panza, de los muslos, que puedan ser fácilmente ocultables con la ropa, ¿no? Claro. O sea, verano, que haya calor, ¿no? Un antipo retraído, un adolescente en el consultorio, abrigado de más, o cubiertas humanos. No quiere decir que todos tengan, justamente, algún corte debajo de eso, pero sí en el estado físico, cuando nosotros regresamos al paciente, empezamos a notar eso. Eso habla de algún tipo de situación de descarga que requiere ese adolescente, de algún fallecimiento que tiene ese adolescente. Esa es la vez que genera alguna sensación de descarga, ¿no? Digo, de poder aflojar esa tensión, y a veces el grupo de pares se solidariza con eso, e imita conductas, y eso no quiere decir que todo ese grupo, ¿no? Va a tener algún tipo de intento. Claro. Pero sí hay que estar atento. Eso habla de algún fallecimiento, un sufrimiento, un conflicto, que hay que estar muy atento, acompañar y poder abrirlo a las consultas, poder abrirlo a las familias, ¿no? ¿Y cómo reaccionar, no? Frente, recién usted señalaba una serie de signos, a los que hay que estar alerta. ¿Y cuál sería, si usted puede darnos un consejo para quienes nos están escuchando, ¿cómo debería reaccionar la familia cuando empieza a detectar alguna de estas signos y señales de cambio de conductas, de comportamiento? Primero, principalmente, no minimizarlo, ¿no? No disminuirle la situación, bueno, la adolescencia, la edad del pago. Claro. No digo, esta cosa de, bueno, después se le va a pasar, o bueno, eso se lastimó y nada más, es un cortecito, o bueno, jugando con los amigos, son brutos, son torpes, no. No minimizar absolutamente nada de todo esto. Entonces, estas alarmas también pueden ser por otras cuestiones emocionales, ¿no? Pero digo, no importa si es por suicidio, por alguna crisis de angustia, por algún duelo familiar, puede ser por muchas cuestiones. Pero hay que estar atentos. Entonces, ¿qué lo hacemos? Primero, no minimizarlo. Segundo, abrir su confianza en la puerta, a escucharlos, a ponerse a disposición, no dejarlos solos, acompañarlos, ¿sí? Preguntarles. A veces necesitan solo preguntar qué pasa, qué les pasa, cómo se sienten, ¿no? Eso, a veces, para un adolescente es un pilar, es fundamental. Estaba pensando en eso, ¿no? En el hábito... ¿Cómo se sentís? Claro. En el hábito de la escucha. Totalmente. Digo, acá, escuchar es fundamental en esto, ¿no? Y no, vamos a decir, juzgar, no denunciar, no intento decir, no intento dar conexión, no es un delito, ¿eh? Hay que también demitificar eso, digo. No es una situación de denuncia penal, ni policial, ni nada. Al contrario, es un momento justamente para escuchar, es un momento para acompañar, es un momento para contener y para hacer la consulta, ¿no? Al, vamos a decir, centro de salud más cercano, hospital más cercano, servicio amigable, ¿no? Que tengamos de referencia a Zonal, ¿no? Zonal, local, provincial. Claro que sí. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12 Tucumán. Esperemos que tenga un buen fin de año y los mejores deseos para el próximo. Muchas gracias, igualmente gracias por la convocatoria y felicidades para todos. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Pablo Bría, médico pediatra y miembro del Comité de Estudio Permanente de Adolescentes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Verano 2022. Sentí lo mejor de la radio en nuestro aire. LB-12 y FM 105.1.